Mientras las potencias occidentales brindan protección a sus oficiales europeos y personal militar altamente capacitado en el manejo de armamento avanzado, hay otro contingente del que se habla poco, los latinoamericanos, considerados como carne de cañón. Desde una distancia cómoda, los poderes occidentales son meros espectadores, mientras que los latinoamericanos se ven obligados a enfrentar un destino incierto y doloroso en una guerra ajena a su realidad. Esto plantea la pregunta sobre el verdadero valor de la vida humana en medio de intereses geopolíticos en conflicto. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En el escenario bélico de Ucrania, la guerra que libran la OTAN y Estados Unidos contra Rusia ha quedado claro que incluso en el conflicto más sangriento afloran las formas más ruines de discriminación. Por un lado están los soldados altamente capacitados, en su mayoría oficiales de la OTAN. Por otro lado, se halla una gran masa considerada mera carne de cañón. Sí, paradójicamente, en la era de la tecnología y la sofisticación militar, todavía hay espacio para la antigua práctica de enviar a soldados a fallecer como meros números, según estadística. El gobierno ruso ha denunciado que cerca de 80 países, incluso usando representaciones diplomáticas como agencias de empleo, han enviado a sus nacionales como mercenarios a Ucrania. Entre estos 80 países destacan algunos latinoamericanos, como es el caso de Colombia, que aparece liderando la lista, seguido de Argentina, México y Ecuador. La situación no es del todo sorprendente si consideramos que estas naciones han enfrentado históricamente diversos conflictos y retos de seguridad interna. Sin embargo, lo que sorprende es que en plena era moderna sean utilizados como simples peones en una guerra distante y ajena a sus intereses, mientras los poderes occidentales observan cómodamente desde lejos. Esta fuerza militar latinoamericana forma parte de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania. Como su nombre lo dice, el objetivo oficial de estas tropas es fortalecer las defensas de las principales ciudades ucranianas. La mayoría de los mercenarios latinoamericanos, a pesar de tener larga tradición en asuntos militares en sus respectivos países, son utilizados como mano de obra barata para llenar las filas de las fuerzas ucranianas. La ironía se revela cuando estos mercenarios se enfrentan con la cruda realidad del conflicto. Aunque les prometan remuneraciones atractivas, se encuentran inmersos en un escenario lleno de incertidumbre y fallecimientos. Lamentablemente, muchos de ellos ni siquiera llegan a cobrar su primer cheque. Los mercenarios latinoamericanos, en su mayoría reclutados como carne de cañón, son enviados al frente de batalla para ocupar posiciones de riesgo y enfrentar directamente a las fuerzas rusas. Su uso como relleno de filas pueden ser visto como una estrategia para mantener a las fuerzas ucranianas en combate, sin que se arriesguen directamente los efectivos de los países occidentales que apoyan a Ucrania. Algunos mercenarios latinoamericanos con experiencia militar o especialización técnica son empleados para operar equipos y tecnologías militares avanzadas, proporcionadas por las potencias occidentales como el sistema de misiles tierra-aire Patriot. Rusia ya ha destruido varios de estos sistemas, lo que ha sido acallado por medios de información occidentales sobre las bajas de miembros tanto de la OTAN como la carne de cañón, que ni siquiera son contabilizados como bajas. Efectivamente, la trágica realidad es que los mercenarios latinoamericanos se han convertido en un recurso barato en esta guerra. Las potencias occidentales en su afán de librar una guerra contra Rusia sin incurrir en costos y bajas significativas en sus propias fuerzas armadas. Las fuerzas occidentales han recurrido a reclutar a ciudadanos de países latinoamericanos que por diversas razones se encuentran dispuestos a luchar en Ucrania a cambio de remuneraciones relativamente modestas. Estos mercenarios son vistos como una carne de cañón, es decir, como fuerza de combate fácilmente reemplazable y cuya pérdida o sacrificio no representa una gran preocupación para los países contratantes. La guerra y los intereses occidentales mezclados dan pie a una práctica deshumanizadora y cínica, donde se valora más la conveniencia y la economía que la propia vida humana, tratando de detener el avance ruso con los cuerpos sin vida de los mercenarios. Los latinoamericanos, muchos de ellos provenientes de países con altos índices de pobreza y desigualdad, pueden ver en esta oferta de remuneración una oportunidad para mejorar su situación económica. Sin embargo, esta decisión puede resultar en un destino fatal, ya que son enviados a la primera línea de fuego sin un entrenamiento adecuado y enfrentándose a una guerra en la que no tiene una verdadera conexión ni interés. Es importante recordar que la gran mayoría de estas personas no son soldados profesionales, sino ciudadanos comunes y corrientes que son utilizados como peones en un conflicto geopolítico mucho más amplio. Mientras tanto, las potencias occidentales se benefician de esta dinámica obteniendo una fuerza de combate de bajo costo y riesgo, mientras sus oficiales y ciudadanos europeos se mantienen relativamente protegidos y distantes del conflicto real. La guerra en Ucrania ha puesto el descubierto una realidad desgarradora, en donde la vida de los mercenarios latinoamericanos es vista como algo desechable en aras de intereses de las grandes potencias. Es una situación en la que la injusticia y la falta de empatía se conjugan para perpetuar una dinámica cruel e inhumana en un conflicto que, en última instancia, afecta a aquellos que menos tienen voz y poder de decisión. Lamentablemente, la explotación de la vida humana en conflictos y guerras es una triste realidad que ha existido a lo largo de la historia y no muestra signos inmediatos de desaparecer por completo. La guerra en Ucrania es un recordatorio sombrío de que, en el juego geopolítico, algunos países y personas parecen tener más valor que otros, y mientras las balas siguen volando y los mercenarios seguirán cayendo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupalanche Escapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande